El señor Jan Topic. ¿Se acuerdan ustedes que querían poner a un ministro de defensa o algo así? Bueno, era el señor Jan Topic. Jan Topic tenía acercamientos con el señor Guillermo Lazo para ser ministro. Que tenía un buen perfil, que venía el señor luchando en Irak, que venía peleando en Afganistán, que tenía todo un perfil, pero para que sea para la lucha contra la delincuencia, el pana iba a ser el capo. Yo la verdad que no lo conozco, estoy averiguando y voy a mostrar ciertos datos que me parecen interesantes, importantes, más que todo por información, no por hacerle la casita al señor, no por hacerle daño al señor, sino por información general, creo yo que debemos todos conocer todos los antecedentes, porque una vez que el señor tomó la decisión de que quiere ser candidato a la presidencia de la república, pasa a ser del escrutinio público obligado. O sea, no hay forma ahí, no hay forma de barajarse en ese sentido, o sea, obligado. Así que, por supuesto, luego hubo personas, hubieron personas que se opusieron por antecedentes de violencia que habría tenido el señor Jan Topic. Topic es hijo de Tomislav Topic, que estuvo involucrado en el tema de Odebrecht, es el propietario de Telconet, quien incluso tuvo una devolución al gobierno porque había reconocido ciertas situaciones, el propio Tomislav, el papá de Jan, y terminó devolviendo al país como unos 2 millones de dólares, 3 millones de dólares, como que fuera así, como, ¿sabes qué loco? La plena, aquí me sobró esta platita, no sé de dónde salió la plata, dice, y pues le voy a devolver al gobierno. Y terminó devolviendo, eso no termina de desenredar ciertas cosas extrañas que involucran al papá, ¿ok? Al papá con el tema de Odebrecht. Ojo, siendo siempre fiel a lo que yo he creído y pensado, lo que sea el papá no tiene por qué pagarlo el hijo, ¿no? Yo voy a ser muy claro con eso, no es que porque el papá, 13 millones eran, ¿no? Bueno, me recuerdo muy bien ya, en el transcurso de las semanas, cuando empecemos a hablar más de Topic, porque parece ser que la candidatura ven firme, vamos a revelar ciertas cosas. Yo no soy ni seré juzgador de absolutamente nadie, el señor no tiene por qué pagar situaciones del padre, sin embargo, lo que sí vamos a hablar son de las acciones del señor, ¿no? Ciertas acciones del señor que hoy están en el ojo del huracán y que mucha gente ya ha mencionado y ha dicho, epa, cuidado, esto no está bien, tengamos precaución, no puede ser posible que nosotros queramos combatir la delincuencia declarándole la guerra a la delincuencia que ya, no dicho por mí, no trae buenos resultados. Nunca el término guerra ha traído buenos resultados, por el contrario, ha traído muertes de personas inocentes. Si no vaya a ver la guerra entre bandas, ¿cómo sigue matando a inocentes? Como la masacre en Manta, como la masacre en Montañita, entre bandas, en la guerra de bandas, que terminó matando a gente inocente, inclusive a una pareja de esposos que estaba de aniversario. Una familia completa, una familia completa, padre, madre y un bebé que todavía no estaba por nacer. Pero escuchémoslo a Jan Topic, quien ha tomado la decisión de ser candidato a la presidencia de la república. Como soldado he combatido en Ucrania, en Siria y en los lugares más hostiles de África. He presenciado desde el frente de batalla como culturas milenarias colapsan. Hoy, nuestro país se encuentra sumido en un infierno de caos y violencia. Basta mencionar lo ocurrido esta semana en Manta y anoche en Montañita. Me indigna ver cómo los responsables de nuestra seguridad demuestran una total falta de conocimiento en dicha materia, pasando meses en el cargo sin presentar siquiera un plan o una estrategia. O manifiestan un temor y una tibieza que les impiden actuar con la decisión necesaria para implementar las acciones requeridas. Esto debe cambiar de inmediato o perderemos nuestro país. Tengo 40 años. No soy político. Soy economista formado en universidades de gran prestigio como UPN y Harvard. Soy empresario. Forjé mi empresa de seguridad de cero, convirtiéndola en la más grande y tecnológica del Ecuador, generando más de 2.000 empleos. Soy estratega con estudios especializados en seguridad internacional. No soy un teórico. No soy de escritorio. He labrado mi carrera en territorio, llevando orden y seguridad a los lugares más peligrosos de la tierra. Y hoy quiero hacerlo por mi país. Por esto, después de una seria conversación con mi esposa, hemos decidido postularme a la presidencia de la República. Asumo los riesgos necesarios para cambiar la realidad del Ecuador. Nuestra estrategia es simple, pero contundente. Retomaremos control de nuestras fronteras. El narcotráfico nace ahí y debemos iniciar el combate allí. De una vez por todas, retomaremos control de nuestras cárceles. Basta ya de vivir secuestrados por privados de libertad, quienes desde dentro ejecutan sus órdenes de extorsión y sicariato. Y retomaremos control de nuestras fuerzas del orden. Depuraremos filas en nuestra policía y fuerzas armadas para identificar quienes realmente son patriotas y aliados en esta batalla. Mientras recuperamos el orden, haremos crecer nuestro país, generando empleo, siempre garantizando la seguridad jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras. Desde el gobierno impulsaremos decididamente la salud, la educación, el turismo, la innovación y a todos los sectores productivos, cuidando siempre el medio ambiente. Para tener éxito en la ejecución de estas tareas, trabajaremos sin sectarismo ni discrimen, con un equipo capaz y proactivo que conozca de las respectivas materias, pero ante todo, un equipo probo e incorruptible. Bien, vamos a demostrar que cuando se logra crecimiento económico y no se roba, la plata alcanza para todo. Me presento frente a ustedes sin afiliación partidista, pero consciente que debo hacer un llamado, como lo hago a cada ecuatoriano, a cada organización política, sin importar su ideología, a que nos unamos en este proyecto. No podemos permitir que el temor y la pobreza nos secuestren. Unamos nuestras fuerzas, nuestros talentos y nuestras ideas para construir un Ecuador con seguridad y prosperidad en el campo y en la ciudad. Por un Ecuador sin miedo. Topic. Ah, topic en la C. A ver, dos cosas interesantes. Primero, suena muy bien como ministro de Seguridad, suena muy bien como, no sé, ministro de Defensa, porque, a ver, el señor está diciendo lo que se le ha venido pidiendo al gobierno desde siempre, ¿no? Control de las cárceles, lucha en fronteras, compra de implementos. Es una partecita que se olvidó, Jan, ahí. Es que todo con la boca se hace, pero en la práctica se logra con el presupuesto. Es una cosa muy simple que se olvidó de mencionar, ¿no? O sea, vamos, lo que acaba de decir el señor desde campaña suena genial. Es decir, todo candidato debería decirlo. Todo candidato tiene como, no sé, la credencial para decir ese tipo de cosas, porque como está en ese plano de candidato, no importa nada, más o menos así. Eso me parece interesante, ¿no? Es lo que siempre se quiso escuchar por parte de quienes han estado frente a la seguridad, que no se escucha hasta ahora. No se escucha. No se escucha el tema de control de las cárceles, nunca lo tienen. No se escucha de plan de seguridad, nunca lo tienen. Perfecto. Desde ese punto de vista, asumo que todos los candidatos van a hablar de un plan de seguridad. Lo que no me termina de convencer, y lo voy a decir con mucha franqueza, es el tema de que no sea político. Eso no me convence. Perdónenme, mis queridos amigos, yo sé que ustedes tienen criterios propios, yo también tengo mi criterio, y pienso que una persona que no sea política no tiene por qué estar dentro de una función política. Hemos hablado hasta el cansancio, y hemos visto cómo los no políticos nos han llevado al desastre. Lazo, que era ciudadano, Lazo, que era la tercera vía, Lazo, que veía por otro lado, y terminó siendo un desastre completo. Topic, el término, las ideas, la forma, el mensaje y las ganas de combatir la inseguridad, me parece bien, me parece bacán. Incluso por acá dice como para un guardaespaldas. Sí, o sea, si tú me dices, rápido, Topic, no quieres ser ministro de defensa, o general de las primeras filas, o estratega de seguridad, o sea, para un puesto técnico, para un puesto técnico me parece muy bien. ¿Ah? ¿Me parece? Dice Pibelín, coge el timbre de voz del satírico. Ah, no, espérense, que ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer. Rambo, tranquilos. Pero cuando me dice que no es político, se fue, se fue. Primero. Segundo, que no tenga partido político, se recontra que fue, se recontra que fue. ¿Quién lo va a acompañar? O sea, ahí veo un solitario, veo un solitario y hay un error muy grande al creer que estas imágenes obsider en solitario terminan ganando. Cuidado, cuidado, a veces quieren repetir la fórmula de Rafael Correa. Yo les recuerdo que Rafael Correa cuando ganó la primera vez, no fue solo, se armó de un equipo, hizo coalición, se unieron todas las fuerzas. ¿Ok? Acá yo veo un señor que, indignado como nosotros, veo un ciudadano, dijo, caramba, estoy harto de la delincuencia, me voy a postular. Como cualquier ciudadano indignado, es como que yo me pare caliente de la delincuencia, me postulo a presidente. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? No sé. Pero quiero ir a combatir a estos delincuentes, que está muy bien, que lo queremos. Pero ojo, cuidado, que la postura de guerra nos puede salir caro. Hay que tener mucho cuidado, porque la situación que ha dejado avanzar Lazo, casualmente amigos, casualmente del propio círculo, casualmente allegados, porque no se olviden que casi fue ministro de Lazo y no se olviden que hoy tiene el apoyo del señor Jaime Nebot, nos han llevado a niveles tremendos. O sea, a niveles tremendos. Y si usted me pregunta a mí como ciudadano, Nelson, ¿quieres una guerra? Yo te voy a decir que no. Acuérdese que Lazo ya declaró la guerra hace rato. Y siendo Lazo blandengue, han existido muertes colaterales. Ustedes se imaginan declarar la guerra sin estar preparados a grupos que están mejores armados, a grupos que están dominando el tema de las drogas. Cuidado, es muy peligroso. Si usted me pregunta a mí como ciudadano, señor Nelson Salazar, ecuatorianos, ¿quieren ir a la guerra? Ya, yo te digo que no. Mi criterio es muy personal. Yo necesito un estratega que logre crear política pública, que combata la delincuencia, pero que le quite de raíz la división social y la carne de cañón y solo se logra con inversión pública. Y eso no lo está diciendo Topic. Cuidado, cuidado. Esto no, esto es delicadísimo. Esto es una delgada línea. Entonces, no creo, no creo que sea muy coherente para nosotros los ecuatorianos irnos a una guerra. ¿Sabe lo que pasaría en un estado de guerra? Y creo que el señor Topic no lo está midiendo porque no es político, porque solo lo está viendo desde la visión de su formación como militar. No sé si combatió en primera fila. No sé, perdón que de pronto lo vaya a incomodar. Pero usted en el momento que ha decidido ser candidato, la labor nuestra es incomodarlo. No sé, pues, si usted estuvo en primera fila en Irak. No sé, pues, si usted estuvo dando bala ahí o estuvo detrás del escritorio. ¡Dale, ñaño! ¡Cuidado! ¡Pégale ahí! ¡No! ¡Sale! No sé. O sea, lo que sabemos es que le dio puñete al ñaño. Eso sí sabemos. Y ya vamos a hablar de eso más adelante. Me preocupa el hecho de que no tenga grupo político. Me preocupa. ¿Sabe por qué? Entonces, ¿cuál es la gente que lo va a llevar o lo va a ayudar a gobernar? ¿Quién va a estar con usted? ¿Quiénes son? ¿Quiénes va a ser su ministro? Entonces, estamos hablando de que simplemente Lazo y Nebot lo van a utilizar para seguir poniendo a su gente. Y vea, ya salió Anderson Buscán diciendo que estaba muy chévere e interesante el tema de Topic. Ya salió otra vez lo mismo, lo mismo que hicieron con el señor Guillermo Lazo. Perdónenme. ¡Ay, Lazo interesante! ¡Ay, Lazo cambió! ¡Ay, Jan! Este es el tipo. ¡Ay, qué bonito, qué bien! Aquí está la pinta. Cuidado. Cuidado y simplemente es un cambio de imagen para seguir en lo mismo. Perdónenme. ¿De dónde va a coger a sus ministros si no tiene una base de gente? ¿A los mismos de Lazo? ¿A la gente de Nebot? Entonces, hable claro. ¿Quién va a gobernar? ¿Lazo? ¿Nebot? ¿Otra vez? ¿En serio? El señor Jaime Nebot no perdió la oportunidad y remitió su apoyo de inmediato para Topic. De nuestras consideraciones, es usted un ciudadano joven no político que identifica con claridad los dos principales problemas que soportamos los ecuatorianos. Una delincuencia creciente e inaguantable y una pobreza inmerecida e injusta. Qué irónico, ¿no? Tiene la formación, el conocimiento, la experiencia y sobre todo la decisión para solucionar dichos problemas. Por tales razones, y una vez consultados los distintos estamentos de nuestra organización, el Partido Social Cristiano declina su aspiración a la primera magistratura del Estado, acepta su invitación cívica y está de acuerdo en su nominación a la candidatura de presidente de la República. A ver, dejemos en claro esto, dejemos en claro esto, el señor Nebot lo está auspiciando, el señor Nebot le dice salgamos con las seis, pero tú no eres de las seis, díganme si no es lo mismo que hicieron con Lazo. Si ustedes me dicen que no es lo mismo que hicieron con Lazo, yo me retracto absolutamente de todo, pero díganme si no están haciendo exactamente lo mismo. Perdónenme, le están diciendo al señor, muy claramente le están diciendo, no queremos poner candidato, pero te apoyamos, pero te inscribes con las seis, porque tiene que salir con un número. Es decir, lo mismo que hicieron con el señor Guillermo Lazo. Creo que ya por ahí la cosa empieza a oler bastante, bastante mal. Pero así está, vamos a seguir analizando todos los pormenores que tengan que ver, mis queridos amigos, con el tema de Jam Topic, uno de los primeros ya más en firmes de los que se apuestan como presidenciables. ¡Suscríbete al canal!